Patrick, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ayer el CEP se movilizó en Córdoba Capital. ¿Cuáles fueron los ejes de reclamo? Que en realidad es parte de la misma realidad que se está reclamando a nivel nacional. Sí, en realidad seguimos con lo mismo, las medidas de fuerza, que son una vez a la semana y se pide, bueno, la apertura a paritarias que el gobernador no quiere. Después tenemos también el tema de los contratados que todavía ganaron la planta, la de la ley 7233 y no pasaba a planta. El tema de la erogación de la ley 7233, después la falta de aparatología que tenemos en el hospital, la falta de... ¿En este caso concreto? Sí, en este caso concreto. También la falta de, digamos, especialistas, médicos y recursos humanos, ¿no? En realidad es lo que está faltando puntualmente aquí en este hospital. Bien, ayer estuvieron en Córdoba Capital y también se han programado otras medidas para la próxima semana. Sí, en la semana que viene tenemos el día jueves también asamblea y también protesta. ¿A qué hora? Y la tenemos de las 10 a las 12 y vamos a, bueno, no vamos a atender al público ese día. Bien, aquí en la ciudad de Dianfunes, aquí en el hospital, ¿se han resentido algunos contratos? ¿Hay algunos inconvenientes desde el punto de vista laboral? Y contratos se ha resentido uno solo, de los cuales, bueno, todavía no lo hemos podido volver, porque han quedado todavía 70 más o menos contratados en toda la provincia que, digamos, no han vuelto a su lugar de trabajo. Ayer hubo un caso polémico que finalmente tuvo una solución favorable. Sí, gracias a Dios. Ayer, cuando estábamos en la manifestación, más tarde nos informaron de que la persona esa la volvían al trabajo. ¿Una persona que estaba embarazada? Sí, embarazada, sí, embarazada de 5 meses. No es que era reciente, sino tenía 5 meses de embarazo. Una situación increíble que se vive. Sí, increíble que se vive y hay muchos casos como esos, por ejemplo, gente que también estuvo enferma y también internada incluso. Y así muchas personas que sin pensar y la sacaron del trabajo y por eso es importante luchar y seguir por toda esta gente que todavía queda sin trabajo. Y además la lucha por ustedes, bueno, mayor recurso humano para, en cuanto a especialistas también me imagino. Sí, exactamente. Acá se necesita mucho, porque pasa eso. Se dan bajas porque se han jubilado. Pero, digamos, quedan los puestos vacantes. Después hay pases o dan personal por las licencias, pero después no lo reponen. Y cada vez somos menos las personas que estamos trabajando y reponen. Se van 10 y reponen 2. Entonces cada vez somos menos los que estamos trabajando. Tanto en la parte administrativa como en la parte profesional, médico. Exactamente. En todos los ámbitos pasa y no solamente en este hospital, sino en todos los hospitales de la provincia. Patria, como siempre, muchísimas gracias. Buenas semanas. Muchísimas gracias a vos.